Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa y a mí, poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel IberoStar The Lection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todos. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia a poder continuar compartiendo alimento espiritual que necesitamos como matrimonios de familia. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. La aflicción es un tema recurrente en la Biblia y común en nuestra era. Todos enfrentamos el dolor de diferentes maneras, pero Dios tiene la única respuesta. En esta serie de 69 videoconferencias comprenderás por qué sufrimos y podrás ver a Dios dentro del sufrimiento. Enfrenta la oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 videoconferencias con el Dr. Armando Alduzin, enfrentando la adversidad. El Dr. Armando Alduzin presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios en un set de 81 audioconferencias con el Dr. Armando Alduzin, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia. Y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios. Y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro. Con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Alduzin. Vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su hogar. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguno. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mes. Y estamos con la serie Las Iglesias del Apocalipsis. Los que traigan su Biblia, por favor, ábranla en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, versículos del 12 al 17. Y nuestro tema de hoy será la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo estaba situada a 88 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna, que fue la conferencia anterior. Y Pérgamo fue la capital de la Asia Menor por casi 300 años. La palabra Pérgamo significa matrimonio consumado. Es lo que significa en el original griego. Y tenía una biblioteca, esta ciudad, de casi 200 mil volúmenes. Y ahí es donde el famoso pergamino, que fue el primer material que se comenzó a usar para imprimir libros. Ahí es precisamente en Pérgamo donde comenzó a producirse este artículo como material para la escritura. Pérgamo era una ciudad muy religiosa y tuvo templos que Éfeso, sus principales santuarios estaban dedicadas a la diosa Atenas y al dios Zeus. Tenían una estatua de Zeus de casi 14 metros de altura. Y tenían también al famoso dios, que actualmente es el dios desgraciadamente de la medicina. El dios es Culapio, que está representado como el dios de la sanidad con una serpiente. Repito, es el símbolo actual de la medicina. Es increíble que esta ciudad de Pérgamo haya podido desviarse tan grande de la palabra de Dios, porque fue la primera ciudad que edificó un grandísimo templo dedicado al César o Augusto César, que en ese tiempo era el emperador de Roma. Y comenzaban a ofrecerle al César incienso. Entonces había reuniones en Pérgamo cada tres, cuatro meses, donde se reunían en los grandes auditorios que tenían y le ofrecían, cuando llegaba Augusto César a visitarla, le ofrecían incienso como si fuera un dios, porque los Césares romanos se proclamaron dioses a sí mismos. Y las personas que se negaran a adorarle al César o a ofrecerle incienso, eran condenadas inmediatamente a muerte. La persona que respetaba al César y que asistía a estos eventos, se le entregaba un pergamino, donde se estipulaba que había cumplido con esta obligación. Y sin ese pergamino no podía comprar ni vender en ningún lado. Actualmente la ciudad de Pérgamo se llama Pérgamo-Mos y se encuentra a 25 kilómetros del mar Egeo en la ciudad de Pérgama, que actualmente existe todavía después de dos mil años, donde la iglesia que vamos a tratar fue edificada por los apóstoles de Jesucristo. Démosle pues lectura Apocalipsis 2, versículo 12 en adelante, para ver qué nos revela el Espíritu Santo acerca de esta iglesia y tratar de correlacionarla con las iglesias del siglo XX, porque toda la escritura es inspirada por Dios y las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, para que podamos nosotros entender que el corazón humano no ha cambiado y que la condición de la iglesia a través de estos dos mil años de historia que llevamos se puede ver reflejada en estas siete iglesias del mensaje del Apocalipsis. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, por cierto Pérgamo es lo que es ahora Turquía, la nación de Turquía, escribe al ángel de la iglesia en Turquía o en Pérgamo y el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas la cual yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere daría a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe vemos que Cristo se introduce a esta iglesia en cada una de las cartas con la descripción que se hace de él en el capítulo 1 del apocalipsis y aquí es interesante que la forma como Cristo se describe es como el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto la biblia que tenemos aquí en nuestra mano es un libro espiritual y las personas que no tienen al espíritu santo morando dentro de ellas cuando vienen a este libro no lo pueden entender y esta es la razón por la cual Cristo cuando vino al mundo escogió un lenguaje especial que se llamaban las parábolas en el capítulo 13 del evangelio de Mateo se acercaban los fariseos y las personas que no lo querían seguir y Cristo les comenzaba a hablar pues tengo una parábola o el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla una cayó en buena tierra otra cayó entre espinas otra cayó entre otras piedras que le impidieron el crecimiento etcétera etcétera y entonces la gente oía esto como una historia como un cuento sin entender que detrás de las palabras que se tiene de la biblia hay un significado en el mundo espiritual no revelado a cualquier persona entonces los discípulos se acercaron a Jesús ahí en Mateo capítulo 13 y le dijeron señor porque les hablas por parábolas y Jesucristo les dijo porque teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven pero a ustedes o sea sus discípulos les es dado conocer los misterios del reino de mi padre entonces el lenguaje de la biblia está escondido a la gente que no tiene el Espíritu Santo 1 Corintios capítulo 2 dice el hombre natural el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo las cosas de la biblia le parecen locura porque chocan en el entendimiento en la lógica en el intelecto humano no fue escrito para la biblia fue escrito para que el Espíritu Santo nos arrancara las vendas de los ojos y pudiéramos ver lo que se encuentra detrás de los simbolismos de la biblia que se encuentran interpretados dentro de la misma biblia también por ejemplo si queremos nosotros saber a qué se refiere Cristo con yo soy el que tiene la espada de dos kilos tenemos que buscar siempre en la misma biblia porque la suma de la palabra es verdad lo que agarra una concordancia todo cristiano tiene que tener una concordancia y un diccionario bíblico todo estudiante de la biblia necesita una concordancia y un diccionario bíblico en la concordancia busca la palabra espada y entonces ahí te dice todos los versículos de la biblia donde aparece la palabra espada en la palabra torre donde aparece la palabra torre y cuando encontramos eso y reunimos los versículos donde aparecen repetidas estas palabras encontramos que las piezas de rompecabezas las tenemos que ir uniendo una con la otra hasta formar un cuadro donde una vez el cuadro formado podamos podamos trazar una doctrina pero cuando no se hace esto esto es lo que hacen las sectas que es una secta es un grupo de personas que toma un versículo y lo saca de la biblia sin considerar lo que las otras partes de la biblia dicen al respecto de lo que está leyendo entonces inflan este versículo trazan una doctrina y se convierte en una herejía hebreos 4 12 la palabra de dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y disierne las intenciones del pensamiento y las intenciones del corazón entonces encontramos ahí en hebreos que el autor de los hebreos de los hebreos estaba de acuerdo con el autor de apocalipsis donde juan y pablo que fue el escritor del libro de los hebreos estaban completamente inspirados y escribían lo mismo con diferentes palabras la palabra de dios se le compara con una espada cuando jesús dice el que tiene la espada de dos filos está hablando que la palabra de dios es filosa como una espada porque entra como una espada y tiene dos filos la palabra de dios salva y el otro filo es para juzgar y el otro filo es para juzgar tiene un doble propósito la biblia nos salva pero también nos juzga y es interesante que dicen en hebreos 4 12 la palabra de dios como una espada de dos filos y penetra hasta partir que cosa perdón el alma y el espíritu vamos a seguir esta línea de lógica muy bien si la palabra de dios es la única que divide o separa el alma del espíritu significa que antes de que fuéramos cristianos el alma y el espíritu estaban amalgamados estaban así juntos en otras palabras el alma es la mente el espíritu es la parte a la cual dios nos habla entonces la palabra de dios cuando recibes a cristo sucede algo dentro de nuestro ser que el alma se separa y del espíritu y ahora dios puede comunicarnos directamente a nuestro espíritu para que el espíritu comience a renovar el alma la mente pero si no es la palabra de dios no vas a entenderlo porque todas las zonas son grises sin esta división del espíritu de dios capiche entienden esto es elemental esto es importantísimo de poder comprender cuando nosotros fuimos creados fuimos creados espíritu alma y cuerpo morimos espiritualmente en otras palabras el espíritu se amalgamó con el alma y dios ya no podía comunicarse contigo ni conmigo desde adán a nuestros días porque nacimos todos muertos la palabra muerto no significa cesación de existir sino significa separado apúntalo la palabra muerte en la biblia no significa cesación de existencia significa simplemente separado cuando alguien muere sucede una separación físicamente se separa nuestro cuerpo nos entierran en la tumba o te creman y el alma y el espíritu se separan del cuerpo y se van al cielo y el cuerpo se queda abajo que la muerte física la separación del cuerpo del alma y del espíritu la muerte espiritual es la separación del espíritu del alma y del cuerpo la muerte eterna es la separación eterna del espíritu del alma y del cuerpo en el infierno entonces cuando nosotros recibimos a cristo el espíritu nos vivifica revive la parte que estaba fundida nacimos fundidos del foco y entonces dios comienza a comunicarse no a tu mente comienza a comunicarse a nuestro espíritu porque él es espíritu la mente comienza a ser transformada porque estaba envirulada nacimos envirulados todos con el programa de nuestros padres de tal vez religiones equivocadas que nos inculcaron de niños los programas que en la universidad y en la secundaria te inculcan que el materialismo el humanismo el hedonismo el comunismo el fascismo el socialismo etcétera etcétera programas y filosofías del mundo de hombres como tú y como yo cerrados a la verdad espiritual que fue lo que programó nuestra mente durante muchos años venimos a cristo y ahora el espíritu santo comienza a comunicarse con nuestro espíritu y nuestro espíritu comienza a renovar nuestra mente y entonces ahora ya no acepto lo que oigo en el radio tan fácilmente ya no acepto tan fácilmente la teoría de la evolución ya no acepto tan fácilmente que hay que vivir para hacer dinero ya no acepto que el que no tranza no avanza ya no acepto que puedo tener un amante y que si mi esposa se pone gorda no tengo por qué ya tener relaciones con ella ya no puedo aceptar las cosas que el mundo nos ofrece porque mi mente está reacondicionada para pensar como piensa dios y cuando dios ve que en tu mente está comenzando a ser reacondicionada está comenzando a ser transformada porque estás obedeciendo lo que te dice aquí sucede un milagro dentro de tu vida comienzan tus sentimientos y tus emociones a ser limpiados comienza una limpieza interior y comienzas a pensar más claramente comienzas a tener menos miedo de vivir comienzas a tener menos temor del futuro de que se muere tu esposo que si no te va a dar el seguro social y se muere tu hijo y ya se fue a vivir tu esposo para otro lado otro por aquí por allá y todos esos temores comienzan a desaparecer en el poder que dentro de nosotros el espíritu santo nos comienza a blindar comenzamos a ser blindados contra las cosas que al mundo común y corriente le afectan a nosotros ya no nos afectan porque comenzamos a ser transformados interiormente entonces sin que te des cuenta te estás convirtiendo en la persona que dios quiere que tú seas un guerrero una guerrera de dios y eso es lo que el mundo necesita guerreros seres humanos que se enfrenten a la humanidad sin temor frente seres humanos que se enfrenten al mundo y le diga así dice el señor yo no estoy de acuerdo con eso aunque el mundo esté contra ti tú estás en contra del mundo porque porque ahora sigues aquel que es más grande que cualquier cosa en este mundo cuando elías se presentó en las en los libros de los reyes en el antiguo testamento al rey acaf y a la reina jezabel que tenían el poder del universo para poder matar al que sea cuando se entra elías delante de acaf que le dice se acuerdan que le dice al rey acaf yo soy elías y estoy el siervo delante del cual está el señor de los ejércitos o sea acaf vengo a presentarme a ti estás en un trono y tienes mucho poder pero sabes una cosa a mí me manda alguien más grande que tú el altísimo señor voy a tener miedo de ti chinche y garrapata mugrosa para nada verdad se pierde el temor de los hombres nadie te apantalla como decimos vulgarmente ya no tienes por qué atemorizarte de nadie ahí me voy a acercar a esa persona y él tiene no nadie tiene el poder contra tu vida ni contra mi vida si no le has dado del cielo y cuando comienzas a ser libre de esos temores lo mismo que moisés ve con el faraón con quien que dijo a ver arón que oí bien lo que dijo este el dios que vayamos con el faraón con el faraón nos puede matar como chinches en cualquier momento es el hombre más poderoso del mundo y llega moisés ante el faraón y le dice verdad dice el señor deja ir a mi pueblo que fue lo que pasó con moisés cuando se enfrentó con faraón días antes semanas antes había tenido un encuentro con dios en la zarza ardiente ardiente entonces este es el propósito por el cual dios dice yo soy el que tengo la espada de dos filos en otras palabras cuando venimos a la palabra venimos a ser penetrados por el espíritu santo abre abre tu corazón a dios deja que la palabra de dios te redargulla te instruya te guíe te aconseje hazle caso a la biblia hijo mío dice salomón en proverbios abre tus ojos a la sabiduría a tu corazón a tu entendimiento átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón porque entonces hallarás gracia delante de dios y de los hombres y añadirás años de vida nada ni nadie te podrá separar de mi amor no temas estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo esta es la condición que necesita nuestra alma para poder vivir sobre todo en el mundo en el que estamos tú y yo viviendo a continuación dios le dice a esta iglesia en el versículo 13 yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe cristo aprueba a la iglesia de pérgamo por dos razones número uno por ser fiel la palabra fidelidad en el original hebreo cuando tú buscas la palabra hebrea para verdad es emuná con ed enrique emuná h al final y em lo puedes separar porque muchas veces cuando hablamos de fidelidad la raíz viene precisamente de la verdad entonces ser fiel es tener la verdad el que habla la verdad es fiel a la verdad jesucristo le dijo a pilato en el evangelio de juan todo aquel que es de la verdad oye mi voz que es la verdad le dijo pilato y se volteó y no lo dejó a cristo acabar de decirle que era la verdad anteriormente dijo yo soy la verdad y así vivimos en el siglo 21 han pasado 20 siglos y la gente sigue buscando la verdad en las religiones en las filosofías en los sistemas de gobierno y no entienden que la verdad solamente puede venir del cielo y la verdad emuná en el hebreo lo quieres apuntar significa aquello que no está sujeto a ningún cambio pregúntale a tu maestro de filosofía el otro día nuestra hija salen me decía papá estoy estudiando filosofía una vez una de mis clases y estamos hablando de la verdad y le dije dile a tu maestro que le das 100 dólares si te define la verdad y me dice mi hija papá pero tiene 25 años estudiando filosofía dile que le das 200 dólares y que te dé una definición de lo que es la verdad y entonces me dice pero como es posible que tantas personas durante tanto tiempo como los filósofos Sócrates de Móstenes Platón etcétera etcétera que se dedicaron a buscar la verdad nunca pudieron encontrar una definición ni tampoco que es la verdad entonces como en estos últimos siglos no se ha encontrado que es la verdad que creen ustedes que es lo contrario a la verdad el relativismo la filosofía del relativismo o sea tu verdad no es mi verdad mi verdad mi verdad es mi verdad lo que es para ti verdad para mí no es verdad vive como tú quieras si tú te quieres casar con un hombre pues y ser feliz con él esa es tu verdad para mí no es la verdad déjame en paz por favor entonces no hay nada que tenga un fundamento ni tampoco una estructura o un patrón para poder definir esto es la verdad porque es relativo todo el mundo tiene su verdad y no hay una verdad absoluta la biblia es el único libro que contiene verdades absolutas no relativas lo que la biblia dice ha permanecido por todos los siglos y los los soles y la tierra y el universo pasará pero mis palabras permanecerán porque son fieles y verdaderas y cuando tú te agarras a esto y abrazas la verdad de la biblia no te imaginas el guerrero y la persona en la que el Espíritu Santo te puede transformar esta iglesia de Pérgamo tenía un grupo de cristianos que eran fieles a la verdad se abrazaron la verdad se apasionaron por la verdad y vivieron cada uno de ellos por la verdad también ahora dice aquí a continuación en Apocalipsis 2 versículo 13 yo conozco tus obras y donde moras el trono de Satanás pero me retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás estos cristianos mantuvieron en medio de esta ciudad idólatra adúltera depravada moralmente entregados completamente al mundo un grupo pequeño y entre ellos había un esclavo que se llamó Antipas era un esclavo judío que fue obligado un día a hincar su rodilla cuando Augusto César llegó a la ciudad y demandó adoración de parte de todos los ciudadanos entonces Augusto César estaba así sentado en su trono y todos se hincaron y una sola persona permaneció parada entonces Augusto César le dijo al centurión romano ve con ese hombre y tiene tipo de esclavo y dile que por qué no se hincar entonces el centurión se acercó con Antipas y le dijo oye Antipas dice el César que por qué no te hincas no sabes tú que el mundo entero está contra ti y Antipas le contestó al centurión y le dijo ve y dile al César que si todo el mundo está en contra de mí yo estoy en contra de todo el mundo y lo mataron y lo metieron a una olla de aceite hirviendo murió quemado Antipas el siervo fiel le llama el Espíritu Santo porque fue fiel a la verdad de Jesucristo hasta el último momento de su vida a cuántos de ustedes les han hablado en la oficina hoy cierto que eres cristiano y no te está esperando una olla de aceite hirviendo en la avenida reforma para que te quemen verdad ni aquí en satélite cuántos ahora en navidad que se juntan con todos a tomar y emborracharse etcétera etcétera con la familia te dicen oye tú eres de esos que ya no te emborrachas y le dices no bueno no soy tanto verdad bueno soy cristiano pero no soy tan fanático o hasta llegas el momento de tu infidelidad que niegas que sigues a Jesús por el que dirán por la presión que es más grande entra a tu vida y como no estás blindado cedes te rindes a la presión del mundo y si tú sigues en esa posición como puedes entonces morir por Cristo algún día para morir por Cristo necesitamos primero aprender a vivir por él y si tienes temor de tus amigos del que dirán de la presión del mundo no eres una persona que tiene un espíritu no de temor sino de poder dominio propio y amor que es el espíritu que Dios nos ha dado entonces esta iglesia manifestó eso y Antipas resalta como un diamante al que el Espíritu Santo quiere mencionar de todos los que siguieron después de él de la persecución ahora veamos la acusación que Jesucristo les hace versículo 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes por ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación la doctrina de Balaam la encontramos en el libro de los números en el capítulo 22 al 25 del antiguo testamento Balaam es el símbolo en el nuevo testamento de un falso profeta es el símbolo de un falso profeta que se vende prostituyamente constituye su llamado por dinero por lucro en aquel tiempo de Balaam cuando tú leas la historia había un rey llamado Balak rey de Moab y este rey quiso maldecir al pueblo de Israel entonces supo que Balaam era su profeta y le mandó hablar aquí entre nos ¿verdad? vente para acá vamos a platicar te invito una cena una comida y te voy a dar lo que quieras maldice al pueblo de Israel pero sucedió un fenómeno muy interesante en la Biblia que nos habla de la protección que tenemos de Dios cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel no pudo porque descubrió que el pueblo de Israel estaba bajo la cubierta bajo un escudo de Dios y que ningún brujo ninguna bruja nos puede nunca maldecir a nosotros a menos que tú te apartes del camino de Dios mientras nos mantengamos caminando en el camino de Jesucristo en el camino de la palabra de Dios y en comunión con Jesucristo ni ángeles ni principiados ni la muerte ni lo porvenir ni la desnudez ni la pobreza ni ninguna cosa creada nos podrá nunca separar de la protección y del amor en Cristo Jesús Romanos capítulo 8 entonces Balaam se comenzó a frustrar y le dijo a Balak es que no lo puedo maldecir al pueblo de Dios porque están bajo la protección ninguna bruja nadie les puede tocar porque son el pueblo de Dios son la familia de Dios entonces planearon una estrategia y aumentó el precio que le dieron a Balaam para maldecir al pueblo de Dios y entonces Balak le dijo a Balak el secreto para que el pueblo de Dios pudiera ser maldecido y de entonces le dijo Balak al rey vamos a hacer que los hombres forniquen con mujeres moabitas que tenían prohibido meterse con una mujer que no fuera su esposo y cuando lo lograron y les presentaron a unas mujeres prostitutas y la mayor parte de los líderes se mezclaron con estas mujeres entonces pudieron ser maldecidos que maldición tan grande trae a un varón serle adúltero a su esposa no te la acabas con Dios no te imaginas que en ese momento se quita como un globo el escudo de protección que tenemos y quedamos a merced de demonios de principados de potestades de huestes espirituales de maldad que están buscando un hoyo en nuestra armadura un agujerito para entrar a la casa ahí viene la víbora para meterse a la casa a morder e inyectar veneno a nuestros hijos y destruir nuestro matrimonio esta es la razón tan importante por la cual cada año estamos haciendo este seminario de matrimonios ahí en la Riviera Amaya dichosos y benditos los que puedan asistir y poder escuchar las conferencias que vamos a compartirles porque salen fortalecidos entienden la santidad tan grande del pacto que ante Dios es y significa el matrimonio y el peligro tan grande que el que comete adulterio destruye su alma el que comete adulterio destruye completamente su vida comienza a ser inundado por termitas espirituales que comienzan a destruir tu carácter y comienzan a apartarte de la pierdes la visión pierdes la brújula pierdes el Waze o el GPS y ya no sabes para donde vas ni para donde está la salida y comienzas a tomar decisiones equivocadas porque ya a lo mejor tienes más dinero o prosperas pero cuando alcanzas esas cosas que tú supuestamente creías que te iban a dar la felicidad al tenerlas descubres que se vuelven contra ti y tal vez hiciste dinero pero perdiste la salud para no poder disfrutar lo que tenías o pasa algo en lo que te das cuenta que fue el más grande error que por una pequeña tontería o las zorras se comen las uvas un desliz impresionante pequeño que venías jugando con él desde hace algunos meses como dicen proverbios jugará el hombre con brazas sin que sus vestidos se agarran si estoy con brazas y estoy dale brinque 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 me voy a quemar tarde o temprano así es dice Salomón el que mira a una mujer que no es esposa y la miras y la miras y la miras y la miras y tienes una semana dos semanas tres semanas un mes coqueteando con alguna o con pornografía que es el veneno más grande de maldición para un ser humano hasta que llega el momento en que estás listo y preparado psicológicamente para cometer adulterio jugaste con el pecado y con el pecado no se juega porque perdiste el temor de Dios en segunda de Pedro nos habla la Biblia que en los últimos tiempos que estamos viviendo habrán también muchas personas que se dicen profetas o que se dicen apóstoles o que se dicen siervos de Dios y que realmente detrás de la motivación que ellos tienen no es el reino de Dios ni la gloria de Dios es el dinero hacer dinero y hacer dinero no es pecado acordémonos que dice Pablo en 1 Timoteo 6 10 es el amor al dinero Dios no está en contra que tengas algún día una buena casa un buen coche un buen tacuchín verdad tus hijos en buena escuela Dios no está en contra de eso no está en contra de las riquezas es un error gravísimo creer que la humildad es no tener nada hay pobres que son más orgullosos que muchos ricos que son humildes entonces el problema es el amor a lo que tú tienes hacer un ídolo de lo que tú crees que es tu ídolo el dinero dice en 2 Pedro capítulo 2 hubo también falsos profetas y en estos podríamos poner a Balaam como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia o sea por el amor de tener más harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme vemos pues nosotros que también es otra de las lamentaciones que se encuentran en la iglesia cristiana por lo que nació la famosa teología que no es ni teología no es ni doctrina tampoco que se le llamó de la prosperidad y lo vamos a ver ahorita a continuación que por un lado Roma lo vamos a ver ahorita por un lado Roma asoció la espiritualidad con la pobreza quieres servir a Dios vete a un convento no te cases anda de guaraches y vende todo lo que tienes dándole un significado a las palabras de Cristo fuera de su contexto entonces Roma hasta nuestros días asocia la humildad o la espiritualidad con la pobreza y ahora es al revés la iglesia cristiana evangélica no toda pero hubo ciertas secciones de nuestra iglesia cristiana evangélica que comenzaron a decir que si no tienes una iglesia con candeleros de oro y con alfombras persas y con lujos y con todo lo que quieres no eres un pastor de éxito entonces vino la competencia y pastorcito verdad que yo conozco lindos o que conocí en Tuxla y en Chiapas y en Oaxaca que tienen cuatro o cinco personas sus asientos son de troncos de árboles el púlpito es un tronco de árbol hombres fieles hombres que aman apasionadamente al Señor y que no tienen acceso a muchos pastores de muchas ciudades serán porque no son espirituales que increíble que increíble que se pueda considerar o asociar la espiritualidad con las riquezas o el tamaño que tienes de la iglesia así se encuentra el cristianismo del siglo 21 y esta es la desgracia más grande que ha pasado con el cristianismo ahora veamos a continuación porque se le llama pérgamo a esta iglesia porque jesucristo les dice tengo unas pocas pocas cosas contra ti que tienes la doctrina de balán que enseñaba a balak poner tropiezo etcétera etcétera y en el año 325 ojalá que muchos tomen nota después de cristo 325 años después de cristo el último emperador romano se llamó constantino constantino detuvo la persecución a los cristianos en el circo romano y el emperador constantino absorbió el cristianismo como e impuso el cristianismo como la religión oficial del imperio romano entonces vean ustedes el imperio romano era político y de repente en el año 325 el mismo imperio romano simplemente se volteó con otra cara con la cara de la religión entonces el emperador constantino a los pocos meses que él hizo esto se cerró la biblia síganme con mucho cuidado tenemos que presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros a periodistas a personas que nos que nos cuestionan a familiares a diputados a deportistas etcétera etcétera de la ignorancia que existe de estas verdades la biblia se cerró y se cerró casi dos mil años hasta el año apúntalo 1960 y 61 en el segundo concilio va el vaticano por un papa que ha sido de los mejores que ha habido en el vaticano llamado juan 23 el primer papa que abre la biblia y comienza a leer muchas cosas de la biblia y entonces de 1961 hasta los 70 80 vino un cambio muy bueno en la iglesia católica donde el papa juan 23 comenzó a ordenar que la gente del populos porque antes no podías leer la biblia sin la orden y la autoridad de un obispo y así venían impresas las biblias no traían se llamaba el imprimatur y si no traía el imprimatur significa que ese obispo no estaba autorizando esa biblia para que tú la leyeras imagínense nada más entonces comenzó la gente ya de la biblia cantidad de católicos gracias a dios comenzaron a abrir la biblia hasta el siglo 21 la siguen abriendo y cantidad de católicos en el mundo entero están abriendo los ojos a lo que es el cristianismo pero durante estos casi dos mil años escúcheme con mucho cuidado oigan todas las herejías que se introdujeron al cristianismo las voy a mencionar una por una y ninguna de ellas se encuentra en la biblia y ninguna de ellas es bíblica tampoco número uno se comenzó a hacerle un culto a la mamá de jesucristo a maría cuando la biblia dicen hechos 4 12 no hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos más que en el nombre de jesús primero timoteo 2 5 no hay ningún mediador que se ponga entre dios y nosotros más que jesucristo número 2 se introdujo la doctrina del purgatorio dicen hebreos 9 27 está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después el juicio en la biblia no encuentras purgatorio ni limbo porque porque comenzaron a enseñar que si alguien moría en pecados quien no va a morir en pecado nada más los querubines si morías en pecado entonces el purgatorio era un lugar antes de entrar al cielo donde purgarías ahí 5 mil años o 10 mil años para que acabar de purgar tu alma ya de ahí te pasaras al cielo pero esta doctrina del purgatorio tenía una motivación completamente de avaricia porque entonces se instituyeron las misas gregorianas apúntalo que son las misas gregorianas que si se muere no tu perro verdad si se muere tu papá o una persona vas a la iglesia y le dices quiero ofrecer una misa para sacar del purgatorio a mi primo o a mi hijo vean ustedes ahorita decimos Dios mío como pudimos haber algún día en el pasado creído todo esto y entonces se ofrece la misa y entonces mientras más misas contratas porque te cobran por la misa no es la misa el domingo que hacen todos los días no llegas tú y quieres ofrecer una misa el marzo el miércoles te cobran por esa misa y entonces tu difunto tiene mil o tres mil años menos de purgatorio mientras más misas más rápido sale el purgatorio número tres se instituyó el voto del celibato sacerdotal quieren servir a Dios no se pueden casar que dice la biblia primero de corintios capítulo 7 esto está en todas las biblias en la torre samad en la nácar colunga y en la de jerusalén que son las que usan nuestros hermanos católicos que ya se han convertido a cristo están en todas las biblias el que no tenga don de continencia primero de corintios 7 escribe el apóstol pablo no se case si no tienes el don cásate porque entonces vas a fornicar y entonces cuatrocientos o quinientos años después en el año más o menos setecientos ochocientos y mil años después en el año mil quinientos se encontraron solamente en Madrid en España túneles que entre los monasterios de los hombres y de las monjitas llenos de abortos los pobres curitas verdad arañaban las paredes ya del monasterio y las monjitas igual no todo mundo tiene ese don de que no eres atraído sexualmente por naturaleza el 90% de los seres humanos somos atraídos sexualmente la sexualidad es un don es un privilegio de los más preciosos que Dios le dio al ser humano Dios dijo fructifíquense únicamente dentro de la dimensión del matrimonio pero se obligó y vemos ahorita hace una o dos semanas más de mil niños abusados por obispos y cardenales pederastas en Pensilvania en Estados Unidos en Nueva York y en otras partes de Europa miles de niños abusados por estos hombres que la mayoría verdad creyendo que sirven a Dios se dan cuenta que son atraídos por mujeres y ahorita verdad que increíble que el Papa Francisco no quiera quitar esto porque no es un dogma de fe es una tradición así lo dijo hace dos días y ojalá que cambien esto verdad número 6 el pago por las misas las gregorianas número 7 la confesión auricular que si tú tenías un pecado tenías que ir con un hombre afuera del confesionario en este caso un cura un sacerdote te hincas con él y al hombre le confiesas tus pecados entonces el cura te da lo que se llama verdad la penitencia si estás muy gruesos tus pecados 50 vez marías y dale y dale y dale y repite repito o 250 padres nuestros o dos días de ayuno y primera de Juan capítulo 1 que dice si pecamos y confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad cuando Jesús murió en la cruz el velo del templo se rompió en la mitad se abría el paso ahora a la presencia de Dios sin intermediarios en el antiguo testamento los sacerdotes guiaban al lugar santísimo y ofrecían sacrificios a Dios a través de los sacrificios de los becerros de las ovejas etcétera etcétera cuando Cristo muere en la cruz se acaba el antiguo testamento Hebreos capítulo 9 el antiguo pacto se acaba viene un mejor pacto ahora viene Jesucristo como el único que nos puede llevar a Dios Efesios capítulo 2 Él vino a abrirnos la puerta y a reunirnos por medio de su sangre con su Padre ya no necesitamos a ningún hombre que nos lleve a Dios increíble ¿no? se llama la doctrina de la transubstanzación que el cura tiene el poder de hacer un milagro convertir el agua en sangre y el pan en la carne de Jesucristo puede llamarla transubstanzación se prohibió a los laicos leer la Biblia ya lo vimos se declaró que sólo la iglesia en el año 1303 después de Cristo 1303 que sólo la iglesia católica puede salvar y que es la única verdadera en el año 1546 se declara que las tradiciones de la iglesia tienen la misma autoridad que la Biblia en 1860 se declara ex cátedra ¿qué significa esto? que el que no lo crea es condenado al infierno es un dogma de fe se declara en 1860 que el Papa cuando habla habla como la autoridad final y que él no se puede equivocar en otras palabras en el siglo XX todo lo que tantos papas han dicho verdad el que el que el que sigue dice otra cosa que contradice al que está anterior el otro quiere cambiar las cosas entonces nos damos cuenta se llama la infalibilidad papal la doctrina de la que el Papa es infalible que él no puede mentir en ninguna cosa que acaba de decir pero Roma no va a cambiar porque el Vaticano aparece en Apocalipsis 17 como la gran ramera que reunirá y está ahorita un movimiento que se llama el movimiento ecuménico tratando de reunir a todas las religiones bajo una sola bandera con el pretexto de que oremos todos por la fe espérame tantito yo no puedo orar con un musulmán por la fe porque él no ora al dios verdadero y vivo que yo adoro yo no puedo orar con un musulmán o con un hindú verdad porque ellos tienen millones de dioses entonces cuando decimos vamos a orar al mismo dios es ala es el mismo dios que jehová no es cierto no es cierto no es cierto jehová es el dios y padre de abrán de isaac y de jacob y de su hijo jesucristo ala es el nombre que se inventó a mahoma no al dios del cristianismo que vino al mundo a morir en una cruz no quisieras tú en este momento en esta mañana abrirle los ojos a la verdad de la biblia y de cristo en la cruz que muere para que podamos ser libres de tantas tradiciones de tantas mentiras de tantas cosas que han se han introducido por lo cual el mundo vive como en una rueda de fortuna todos confundidos sin saber quien tiene la verdad es que si iglesia dice que tiene la verdad es que si iglesia tiene la verdad nadie tiene la verdad más que jesús él es el camino la verdad a la vida ven hoy a la cruz te damos gracias señor por tu palabra gracias